Entonces Música Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me recasé Mucho lloré por ti Te he extrañado Desde que te marchasé Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me recasé Mucho lloré por ti Te he extrañado Desde que te marchasé Música Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Si me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Si me vienes buscando Los amores también Música Música Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Ya te arrepentiste Si me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Si me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Música Música Ya no vuelves a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Estar libre con mi familia Ya no vuelves a molestarme Música 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 Música